Le digo que esto de las ofertas populistas tarde o temprano se caen muy temprano en Morelia porque el alcalde Raúl Morón, que es emanado de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional, ya adelanta que se está analizando con mucha seriedad, o sea que casi casi es un hecho, que van a aumentar las tarifas del agua potable en la capital del estado de Michoacán, que porque hace cinco años no aumentan. Yo lo vuelvo a decir, ya lo dije, pero lo reitero, sin duda alguna es necesario hacer una revisión de las tarifas de agua potable en Morelia, sí, pero primero tiene que existir una revisión muy clara del servicio que está prestando el OAPAS. Primero que se ofrezca un buen servicio, primero que tengamos un agua que realmente sea potable, primero que el personal del OAPAS se ponga a trabajar y le dé solución a todas las fugas que tiene la red, primero revisar el contrato colectivo con el sindicato del OAPAS, primero hay muchas cosas que se pueden hacer o que se deben hacer para después hablar del aumento a las tarifas al agua potable. Pero escuche al alcalde, ya no sé si es información o amenaza lo que dice Raúl Morón. Estamos valorándolo también, a lo mejor es posible que se dé a esos cinco años que no se incrementan las cuotas de agua potable y la verdad es que el organismo tiene dificultades financieras. Por eso se explica lo de la huelga, una situación tan compleja y bueno, nadie se atreve a incrementar un poco las cuotas por las críticas y por los costos políticos que esto tiene, pero nosotros estamos valorando pues qué tenemos que hacer para sí inyectar recursos nosotros de recursos propios del municipio, ver cómo hacemos gestiones también para traer recursos de fuera, pero también que la ciudadanía entienda que esto es algo que tiene que darse, o sea, no podemos aguantar nosotros, las cuotas, los incrementos estamos valorando que sea lo mínimo para la gente que menos tiene. ¿Cuántos serían? No sé todavía, estamos valorándolo. ¿Cuántos se utilizarían? Pues estamos valorándolo, o sea, para infraestructura, para mantenimiento, para lo que tiene que utilizarse este tipo de cuotas.